América ya ha dejado de ir la posibilidad y otra vez, acá viene Jiménez, Raúl abajo, disparo, gol! La pelota está en el fondo, el primero de la América, lo está consiguiendo Raúl Alonso Jiménez, ganando por velocidad a la defensiva, controlando y definiendo ahora sí, con mucha corrección. Pero, poniendo realmente su jerarquía, prácticamente el jugador más conocido de todos los 22 que hay en la cancha, el que ha pisado con más firmeza la primera división, tiene una corpulencia, una estatura, una zancada larga que gana brillantemente, y bueno, la definición la hace con una serenidad propia de un jugador ya de primera división. Y creo que el marcador es justo, porque América había dejado ir desde el cabezazo anterior del propio Jiménez, otra gran oportunidad. Sí, el problema, el fildeo, ¿verdad? Por el centro de la defensa, el guardameta me parece que también se queda amarrado, ya no le da tiempo de salir a chicar, después de que no puede contener Luis García, que es un gran defensa central, es verdad, pero no fildean correctamente por ahí, y los traiciona el bote. Se está acabando el partido, y el dramatismo crece ante la afición americanista. No puede venir el servicio, ya hay tres de la América, 4-5 dentro del área, pero Las Cuagas sigue peleando. Levanta la cara, mete servicio, el arquero no sale, Jiménez, el rebate. ¡Gol de la América! Por el sello de la casa, Raúl Jiménez solo, se perdió totalmente la marca de Santos, y las águilas de la América, a los 43 minutos de la parte complementaria, están empatando el marcador global a dos, y esto se puede ir a la área, Jorge Echeventura. Es estupenda la maniobra ofensiva de América, hay que reconocer a Las Cuagas que corría por todos los sectores, trataba de encontrar siempre una buena oportunidad para tirar el centro, y aquí mostró que tiene buen pie, midió el centro exacto, la tiró donde estaban los mejores jugadores americanistas, y vino este cabezazo triunfal de otra vez Jiménez, ¿verdad? Sí, señor, pero mira, si habíamos alabado a Julio González, el manejo de área grande, es Urias, es Jorge Urias, el 57, ¿verdad? Tiene razón, Raúl, y el 7 nada más, pensé que era Raúl Jiménez, que es el 47, pero sí, es Jorge Urias, Leonín, Hugo y este Carlos López. Es zapatazo largo el movimiento de la delantera americanista, ahora hay nerviosismo en la defensa de Santos, penal, hay penal, un codazo increíble, se pierde totalmente la cabeza y lo van a expulsar además. Sí, señor. A Javier Torres. Javier Torres es el expulsado, increíble lo que hace, ahora cuidado, eh, cuidado con la gente de Santos, muy bien, el guardameta Julio González llegó para tranquilizar a sus compañeros, pero ya la pelota no estaba cerca, cuando viene el codazo sobre Jiménez, ahora sí, era Raúl el que pisaba el área, y el árbitro del partido, Rey de Enrique Ortiz, y cuando ya muchos pensábamos que podría haber tiempo extra, pues ahora resulta que América de último instante podría hacerse del tricampeonato, y lo sabe Cecilio de los Santos. Fue Martín Zúñiga, ¿no, Jorge, el que le dan el codazo? Sí. Ahora te digo, ahora que nos dan en la repetición, pero sí, ahí estaba en el área, sí es Zúñiga, el que recibe el manotazo terrible, descarado, cuando estaba fildeando la pelota, sí, es el que le da el manotazo, el número 67 del conjunto de Santos, Carlos Torres. Así que más drama no se puede, señoras y señores, a través de Televisa Deportes Network, Raúl Jiménez prepara, apunta, saca disparo, ¡Gol! 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 ¡Del título! América sub-20, tricampeón de esta categoría, con el penal cobrado magistralmente por Raúl Jiménez, y Cecilio de los Santos solta al terreno de juego, a festejar con sus muchachos, se acabó el partido, el árbitro dijo que se acababa el partido, por eso Cecilio se metió a la cancha, y ahora la gente de Santos coloca la pelota en medio campo, para reanudar el encuentro, y vamos a ver que dice el árbitro, ya levanta la pelota, y dice señores y señores, ¡este partido se terminó! Las Águilas del América, campeones del torneo Apertura 2011, tricampeones de la categoría, con un partido dramático, intenso, la gente de Santos se va encima del árbitro del partido, tiene que llegar el guardameta, cuidado, están perdiendo la cabeza, los muchachos de la comarca lagunera, tendrán que poner calma, allá va, ya los asistentes a tranquilizar a los jóvenes, esto no se tiene que hacer, pues sí, se entiende la frustración, pero el América con base en mucha entrega, agarra coraje, a lo mejor pocos argumentos futbolísticos, pero todo se define, por una chambonada, del número 67, Carlos Torres de Santos, que tiene un mandotazo, cuando la pelota venía, por todo lo alto, sobre Martín Zúñiga, el árbitro no duda, marca el penal, y es lo que está definiendo este título Jorge Ventura. Sí, lo que me llama la atención, es que no haya vigilancia de...